¿Usas prótesis dental? Actualmente, 20% de los usuarios de prótesis dentales la está utilizando con menor frecuencia. El uso de la prótesis dental parcial ayuda a evitar el desplazamiento de los dientes naturales restantes. Existen soluciones, como los adhesivos para prótesis, que ayudan a mejorar la fijación y la comodidad. Ante la menor duda, consultá con tu odontólogo.